¡Muchas gracias! Bienvenidos a Tierra Sana Salud por el Planeta. Los denominados Objetivos del Desarrollo Sostenible son una propuesta de Naciones Unidas y una serie de medidas de carácter internacional, las cuales presentan una oportunidad para emprender nuevos caminos con el fin de mejorar las condiciones de existencia de la comunidad, de la vida en el planeta. El Objetivo 13 insta a los gobiernos y a la sociedad en general a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, el cual ha sido estudiado desde 1988 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. De tal suerte que con dicho trabajo especializado de carácter científico y el cual promueve una visión sobre las repercusiones medioambientales y socioeconómicas, se determina fortalecer la resiliencia, es decir, la capacidad de adaptación a los cambios de las especies relacionados con el clima, nuevas estrategias de educación enfocadas a la reducción y pérdida de especies y ecosistemas, así como reducir el impacto de desastres naturales. Todo ello con miras a implementar nuevas tecnologías capaces de reducir la temperatura media mundial pronosticada de 1.5 a 2 grados por encima de la temperatura actual promedio, que es aproximadamente de 14.6 grados centígrados, según datos de la NASA. De tal suerte que con acciones conjuntas modifiquemos la delicada tendencia actual por un futuro sostenible de nuestro planeta. Con ello, por una tierra sana, soy María Martello, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!